Pixar fue la creadora del primer largometraje totalmente animado, Toy Story en 1995 y desde entonces no parado de cosechar éxitos, por eso el día de hoy te traemos 8 mensajes ocultos en sus películas, vamos con un video. Número 1, en la película Ratatouille, esta es una escena que se puede ver la sombra del perro de Op, Doc, quien en esta ocasión está en busca de Remy. Número 2, en Toy Story 2, mientras Buzz Lightyear aparta las ramas, se alcanza a ver la oruga de bichos. Número 3, en la película Cards 2, esta es una escena desarrollada en la ciudad de París, que se puede observar el restaurante Gustave de Ratatouille, solo que en este caso se llama Gastau. Número 4, en Monster Inc., cuando Boo le muestra sus juguetes a Zully, se puede ver a la vaquerita Jessie de Toy Story. Número 5, en esta película se puede observar un trozo de madera tallada en la que se observa a Zully de Monster Inc. Número 6, en Cards 2, durante esta escena se puede ver un cuadro en el que se muestra a Merida de valiente y su familia recreados como coches. Número 7, en la película Toy Story 3, durante una escena desarrollada en una guardería, se ve una niña que parece ser una versión un poco mayor del adorable Boo de Monster Inc. Número 8, en Buscando a Nemo, antes del estreno de Cards, Luigi debutó en una veloza aparición en Buscando a Nemo. Número 9, en la película Intensamente, entre las compañeras de clase de Raleigh, hay una chica que lleva la misma calavera de Sid, el niño malvado de la primera película de Toy Story, que intentó volar en pedazos a Buzz Lightyear. Número 9, hay quien piensa que se trata de Hannah, la hermana pequeña del chico. Número 10, una de las niñas que se encuentra en la sección mariposa de la guardería es idéntica en apariencia con la niña que vemos en su cuarto jugando, donde aparece también Lotso. En la película Up, cuando Carl empieza a elevar su casa en camino a las cataratas del paraíso, la niña parece ser un poco más grande en Toy Story 3. Estos fueron los 10 mensajes ocultos en las películas de Pixar, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te pareció el video y si quieres que suba una segunda parte de este video, no olvides darle like.